Gamepolis o Gamepolis es el festival de videojuegos más grande de Andalucía Con más de 65.000 visitantes en la edición del 2022 Ahora, afronta su décima edición del 21 al 23 de julio en Málaga Con el objetivo de acoger en el Palacio de Ferias de Málaga a 70.000 amantes de los videojuegos Así que por ende, nuestro youtuber favorito MyCrack estará participando de un evento benéfico en este evento Sería el concursante número 32 y se estaría jugando 1.000 euros para la sucesión benéfica que elegirá el ganador Por ende, Mike irá el sábado 22 de julio del 2023 Hará unas preguntas y respuestas de más o menos una media hora Seguido de una firma de libros Y por último, participará en el torneo que habrá en All Star de 50 Youtubers O como le iba diciendo, un evento benéfico Así que no olvides comprar tu entrada para poder participar y poder estar con MyCrack De esta forma conocer a tu youtuber favorito y de no perderte este increíble evento Por otro lado, Mister Edición ha escondido 5 libros El escondite de los compas Que recientemente hice un video de eso Si no lo has visto todavía tienes acá un enlace para ir directo a verlo Y bueno, como le iba diciendo Han escondido 5 libros en distintas ciudades españolas Todos los viernes por la mañana en España Se publicarán 4 pistas para poder encontrar la caja escondida Estas pistas los darán desde sus perfiles de la página de editorial de MyCrack Que lo tienes acá en la descripción Para que así adivinen en qué ciudad y en qué punto Concretarán el encuentro de estas cajas semanales Recordad que este evento o pequeño juego será hasta mediados de agosto Pero ojo, cada viernes por las mañanas También las pistas se darán en las cuentas de MyCrack De Trollino y de Timba Para jugar lo que tienes que hacer es ir corriendo Al punto que creas que está escondida la caja Y si la encuentras Hazte una foto con ella Y etiqueta a MyCrack, Timba o Trolli Y a la página de la editorial de libros de MyCrack Que también lo tiene acá en la descripción En una historia para que ellos puedan comprobar si la caja ya es tuya Este juego se inicia el viernes 14 de julio hasta mediados de agosto Así que por ende mucha suerte a los que participen Y espero que la pasen re bien Pero bueno, hasta aquí fue el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena